Y en este caso, en una ocasión especial, porque estamos celebrando la Semana Mundial de Rotarac, en el mundo. Ahora nos van a contar un poquito de qué se trata. Facundo Miño, primera vez que nos visitas. Primera vez que vengo, la verdad. Muchísimas gracias, como siempre, como dijo Rosario, que siempre está a exposición nuestra para venir y comentar lo que nosotros hacemos siempre. Es fundamental, es fundamental el contacto con los medios, ¿no es cierto?, para contarle a la gente, porque es importante la participación también de la comunidad, ¿no es cierto? Siempre hay una forma u otra de ayudar. Claro, nosotros en Rotarac siempre aprovechamos los medios porque a veces, por ejemplo, pedimos donaciones o hacemos algo, y a través de los medios después comunicamos qué es lo que hicimos con las donaciones. Exacto, exacto. Entonces eso para nosotros es importante. Pero una mayor transparencia también, ¿no? Totalmente, totalmente. Les voy a pedir, chicos, que nos cuenten cuáles son sus roles dentro del grupo. Y ahí, Facu, tu rol es justamente estar en contacto, también tengo entendido, con los medios de comunicación. Contanos un poquito. Bueno, yo, bueno, te cuento, yo entré en el 2018. Ajá. Ahí estuve en un comité llamado Servicio en el Club. Y después en el periodo este 2019-2020, ya pasé a ser director de Relaciones Públicas. Ajá, bien. Y lo que yo estoy encargado de todo con otro chico, estamos encarados de todo lo que es las redes sociales y los medios de comunicación. Bien, bien, bien. El contacto con la comunidad, que es imprescindible. Sí, sí, sí. O sea que tu rol dentro del grupo es muy importante. Sí, todos los roles son importantes y más que nada en Relaciones Públicas la transparencia. Vamos a eso y siempre en redes sociales crear contenido. Claro, claro. Bien, bien. Rosario, recordanos, por favor, cuál era tu rol dentro de Rotary. En este periodo a mí me toca ser directora de Internacionales y mi trabajo, entre comillas, es conectar a mi club con otros clubes del mundo, aprovechando la internacionalidad que regala Rotary. Bien. Lo hacemos a través de videollamadas con otros clubes, compartiendo proyectos, incluso con hermanamientos también. Ajá. Y hay algo que nosotros hacemos mucho que se llama Cetekul, que son cenas temáticas culturales. Ajá. Que justamente es adaptar todo una noche para una cena con platos típicos de otros países y bueno. Abrechando este fin de semana, este viernes, tenemos una Cetekul de Rusia. Ajá. Justamente celebrando en el marco de la Semana Mundial. Y eso se hace a través de videoconferencia, por ejemplo. Así es. En esta oportunidad lo vamos a hacer con nuestra zona, digamos. Ajá. Vamos a juntarnos con el Rotaract de Cursu y con el de Mercedes. Y con el de Cursu y Mercedes se hace videollamado. Qué bueno, qué bueno. Así que vamos a tener un contacto. Bueno, chicos, estuvieron de vacaciones, sí, el periodo, creo que coincidimos todos. Y ya en el mes de marzo se comienza a reactivar las actividades, los proyectos también que uno tiene en cartera, tienen marcados para este 2020. Cuéntanos un poquito. Sé que empezaron con las reuniones. Acá tenemos una serie de fotos que Facu nos fue enviando. Este proyecto de los arbolitos tiene un gran impacto en el ambiente. Sin duda. La idea de ese proyecto es justamente plantar un árbol por socio de club. Eso es a nivel distrito, digamos. Lo hacemos nosotros, lo hace todo el Paraguay, todos los clubes del Paraguay, todos los de Chaco, Formosa, Misiones y bueno, todo Corrientes. Sí. La idea es de, bueno, de ese proyecto. ¿Cuántos llevan plantado? Sí, de esos, de esos, 24, pero creo que llevamos 60. 60. Están perdiendo la cuenta y eso es bueno. Sí, la verdad. Porque quiere decir que son muchos. Bueno, y tengo entendido también que trabajan coordinadamente con instituciones de la ciudad, como por ejemplo las educativas. Sí, lo que hay en Rotary, lo que tienen es fomentar mucho la educación. Y lo que nosotros, por ejemplo en alguna foto que te pasamos, el tema de que fuimos a la escuela 242 a pintar unos juegos, porque también tenemos un proyecto en comunidad, que es dejemos la pantalla a un lado y volvamos a jugar. Que es todo, volver a los juegos tradicionales y a dar capacitación en la escuela sobre el mal uso del celular, el abuso de la tecnología en los niños, todo eso. Y obviamente los chicos contentos porque eso les va a quedar, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Para los recreos, las horas libres y fomentar justamente el juego y no tanto la tecnología. Chicos, bueno, las relaciones con los comedores Rosario continúan también. Sin duda, bueno, como decía, venía trabajando hasta ahora en un comedor, pan de cada día, que se lo estaba construyendo. De hecho, ahí hay fotos. La idea es trabajar con esa base y además sumarle proyectos como huertas para dar una sustentabilidad a este proyecto y no solo que quede en la construcción de un comedor. Se fue retrasando un poquitito porque, bueno, cuestiones económicas, fueron... Climáticas también. Climáticas, sin duda. Bueno, atrasando un poco, pero el comedor ya está terminado. Ustedes trabajaron mucho para conseguir los materiales. Sin duda, sí. Sí, 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 sí. Sí, se estuvo vendiendo un bono grande y además, bueno, trabajando en proyectos de finanzas para poder juntar la plata, digamos. Bien. Materiales de construcción que no son nada baratos. Nada baratos, nada baratos. Bien, 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 bien. Cuéntenme un poquito del comedor. Son muchos niños. Son aproximadamente 60 niños que van. Y la idea del comedor es el almuerzo de lunes a viernes. Sí. Sábado y domingo hacen una merienda con apoyo escolar. Sí, bueno. Nosotros venimos trabajando en ese comedor con los festejando días del niño, navidades. No sé cómo se va trabajando con eso, pero queremos darle una entidad más, un poquitito más con el tema de la huerta. Así que vamos a... Ya se hizo. Eso, una cuestión climática, levantó la huerta, nos ayudó. Así que ahora queremos retomar eso. Qué bueno. Y que ellos puedan producir también sus alimentos, ¿no? Principalmente las verduras. Sí, sí. Facundo, con vos creo que vamos a tratar más el tema de cómo hacer para ingresar a Rotarac. A Rotarac. Yo sé que ustedes tienen una... A ver, una separación. Interac, por un lado. Rotarac, y después ya lo que es el Rotary. Sí. Sí, sí. ¿Cómo hace una persona para ingresar, para, a ver, arrancar en el grupo? ¿Tiene que ir sí o sí a Interac? ¿Puede iniciarse ya directamente a Rotarac? ¿Cómo es el procedimiento? Claro, ahí va a depender cuánto año tiene la persona. Ajá. Si tiene entre 12 y 17, tendría que... Tiene que ir a Interac, ya 18, 30 años a Rotarac, y después ya mayores de 30 en Rotary. Ajá. Nosotros lo que tenemos es un reglamento interno donde tiene todas las pautas, donde diferentes cuestiones, ¿no? Ajá. Y ahí tenemos la calidad de invitado. Ajá. Donde la persona que es interesada viene con esa categoría, ¿no? Ajá. Y prueba si le gusta. Ajá. Ahí va a pasar, tiene que hacer tres reuniones consecutivas, y ahí pasa con la calidad de aspirante. Bien. Ahí también tiene unas, tiene que hacer unas capacitaciones, seguir yendo a reuniones y presentar un proyecto. Ajá. Y ahí pasa a ser socio, ya. Bien, bien, bien. Esa sería... Es un procedimiento que hay que pasar para ser parte. Sí, no es gran cosa, ¿no? La verdad, todo lo hicimos. Es mostrar interés. Sí, está. Es mostrar interés, no queda otra. La verdad que yo entré en septiembre del 2018 y ya para abril del 2019 ya era socio. Bien. O sea, es que podemos decir que es breve. Sí, es breve. Pasa rápido, pasa rápido. Si uno quiere, pasa rápido. Sin duda, desde la figura de invitado ya lo hacemos sentir parte, ya participa de todo, o sea, no es que se le excluye nada, pero obviamente va pasando por esas etapas. Bien, está perfecto, está perfecto. Chicos, bueno, por lo que veo ya comenzaron con las reuniones. Para este periodo. No sé cómo se manejan, por periodos, ¿no? Periodos, de julio a julio. Bien. Sí, en esta etapa igual nos tomamos el break de verano. Sí. Arrancamos a mitad de febrero, casi fines, las reuniones. Y en esa foto justamente es un foro de capacitación que fuimos el fin de semana pasado a Curuzú. Sí. Ahí donde los socios se van a capacitar sobre determinados temas. En este caso había mesas específicas con imagen pública y comunicación para ONG. Teníamos una mesa de proyectos, sustentabilidad y alianzas. Sí. Que es donde se va a trabajar justamente todas esas cuestiones. Ajá. Después una mesa de introductoria a Rotarac para la gente que recién arranca y quiere conocer más del mundo de Rotarac. Ajá. Va a ver esa mesa. Ajá. Y bueno, y después teníamos la mesa, ¿cómo puedo acá? Habilidades. Habilidades personales. Bien. Que es para potenciar liderazgo. Ajá. Y la verdad que esperamos ya, yo de calidad de instructora que doy las mesas, esperamos que realmente se vean herramientas para poder trabajar en los clubes, digamos. Claro, que puedan servir después para la actividad que ustedes cotidianamente están realizando. Para el crecimiento, sin duda. Ajá. Por ejemplo, yo di la mesa de imagen pública y realmente había chicos que no sabían cómo poder, o sea, qué transmitían con la imagen. Ajá. Simplemente hacían, tenían que vender un empanado, por ejemplo, ponían la foto y rayaban arriba al precio. Ajá. Ajá. Bueno, se les fue enseñando todos esos tips y además se les explicó del manual que tenemos como Rotary de la imagen, qué cosas hay que respetar, reloj, esas cosas. Ajá. Todo bastante interesante, la verdad. Porque es importante primero conocer el grupo, sí, sentirse bien dentro del grupo para después brindarse a la comunidad. Es fundamental eso. Paco, ¿tuviste la oportunidad de participar ya en estos...? Sí, 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 la verdad sí, es muy lindo porque a veces vos te quedás en tu club y vos salías fuera, te das capacitación y empezás a conocer gente, otros clubes y te vas dando cuenta de la internacionalidad que tiene todo lo que yo rotará, que rota y la verdad está muy bueno. Yo realmente celebro que estos espacios como ustedes, grupos que se brindan a la comunidad y que hay en otros lugares, también pueda haber en Paso de los Libres y que todos tengamos la posibilidad de siempre aportar nuestro granito de harina, ayudarlos a ustedes, nosotros aquí en la parte de difusión, llegar a cada uno de los hogares y las casas y que sepan que hay un grupo de jóvenes dispuestos a colaborar, a emprender estos proyectos que muchos de ellos generan cambios y se ven los resultados positivos a largo plazo. Otros por ahí los vemos a corto plazo, otros se ven a largo plazo, pero que también los tiene a ustedes motivados y a su vez ustedes transmiten todos estos buenos ejemplos a chicos más jóvenes, por qué no también más grandes, que se motivan y dicen yo también me quiero sumar. No, la verdad es que Rotarac es un espacio, si vos querés cambiar algo, tenés que involucrarte, Rotarac es un lugar donde te podés involucrar, no estamos con el celular atrás quejándonos en las redes sociales, o sea, vamos y cambiamos, vamos a un comedor, cambiamos la realidad, plantamos árboles y son pequeñas cositas que a lo grande se ven. Generan, generan el cambio, es ayudar a poner el granito de arena que hace falta. Y acá viene la pregunta, creo que Facu se me adelantó un poquito, ¿qué es Rotarac para Facundo Miño? Para mí, capacitación, desarrollo personal, amistades, no sé. Motivación también, ¿no? Rosario, vos que ya estás hace un tiempo. Que a mí Rotarac es el espacio perfecto para el crecimiento personal y que hace al servicio a través de la amistad, para mí. Bien. Porque todo dice así, la amistad a través del servicio, para mí es el servicio a través de la amistad porque nos vamos, y es increíble cómo nacen y surgen cosas en el grupo, digamos. Y ni hablar lo que te potencia, conocer otros clubes, conocer otros proyectos, sacar ideas, formas hasta incluso de manejarte en el club internamente. Bien. Es un estilo de vida, Rotarac. Qué lindo, qué lindo. ¿Cuántos años ya en Rotarac? En Rotarac, desde el 2013. Bueno, ya está perdiendo la cuenta también, eso es bueno. Bueno, es bueno porque sabemos que es muchos años, ¿no? Por ahí del lado de la memoria. 2013. 2013. Bueno, ya son varios años, ¿eh? Bastante. Chicos, cuéntenme un poquito, ¿qué se viene para este 2020? ¿En qué están trabajando ahora o pensando? ¿Algún proyecto que esté allí en cartera? Y ahora estamos en lo que es Semana Mundial. Una semana donde todo comenzó con la fundación del primer club Rotarac en Estados Unidos. Y bueno, después todo esto se hace esta semana para más que nada alzar lo que es la organización. ¿No? Donde si vos te metés en cualquier red social de cualquier club, basta con eso. En cualquier parte del mundo van a estar hablando de Semana Mundial donde hablar sobre los proyectos, hablar sobre el qué se hace. La verdad está muy bueno. Nosotros tenemos unos proyectitos para estos días que van ahí saliendo en las redes sociales. Así que la verdad estamos muy ansiosos en compartir todo. Bueno, esta es su semana entonces. Esta es nuestra semana. ¿De qué manera lo celebran, Rosario? Con proyectos de cada comité. Tenemos un proyecto de relaciones públicas, un proyecto internacional, un proyecto de comunidad. O sea, lo celebran trabajando. Trabajando a full toda la semana. Es más intenso que todo el año. Pero estos son todos los proyectos juntos en una semana de cada comité. Bien. Me gustaría que le puedas contar, Rosario, a la gente de qué manera pueden colaborar con el club. Qué es lo que, a ver, a menudo están necesitando y que a ustedes se les complica. Contanos. Sé que también, bueno, con el inicio de clases están juntando útiles escolares. Tenemos el proyecto que se llama Reútiles Escolares. Se pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales. Notaracpa, Soler y San José. Nos buscan en cualquiera, Instagram, Facebook y Twitter. Nos escriben y nosotros coordinamos. Ahora, en este momento del club, necesitamos útiles escolares para las escuelas rurales, digamos. Que suelen necesitar. Eso ahora, digamos. Pero todo el tiempo estamos necesitando la comunidad. Todo el tiempo. Ustedes suelen realizar beneficios también, ¿no? Sí, sí, sí. Eso y además, lo que puedan colaborar con lo que quieran, nosotros les vamos a dar la utilidad. Eso seguro. Bien. Siempre. Y ahora estamos también por trabajar con escuelas para replicar lo que se hizo en la 2.42. Ajá. En otras escuelas, en los patios de otras escuelas. Ya nos pidieron, de hecho. Ajá. Así que donaciones de pintura. Pintura. Solo que tenga que ver con esas cuestiones, rodillos, pinceles, vamos a necesitar. Bien, perfecto. Y Facu, ya que sos el encargado del tema, contale a la gente en las redes sociales cómo encuentran a Rotarac San José. ¿Qué medios, no es cierto? ¿Con qué nombre? Bueno, en Facebook, Rotarac pasa a vivir San José, igual que en Instagram. Ajá, sí. Y en Twitter, bueno, RTC San José, que es la abreviación de Rotarac. Ajá. Y ahí el usuario es Rotarac-Peligres. Ajá. Ajá. Ajá.